Justin Campos afirma que no se había enterado de la denuncia de Jabón hasta que la Asojupro la hizo pública. Sostiene que previo al duelo frente al puerto, sí hubo una discusión con el delantero, pero según él, fue 100% deportiva. Aún así, un grupo de jugadores se le acercó y le dijo que había un jugador afectado por la forma en que discutieron, así que optó por pedirle disculpas. Sin embargo, Justin Campos sostiene que le pidió disculpas por la discusión deportiva como tal y no por haber proferido insultos racistas como afirma Brais. Según Campos, previo a su último juego, antes de la oración del partido, habló con el grupo de futbolistas sobre la discusión con Jabón y desde su perspectiva todo quedó superado. El técnico afirma que Zapriza nunca escuchó su versión y que ayer se reunió con Juan Carlos Rojas, quien le dio la carta de renuncia. El técnico cuestionó con dureza al equipo al considerar que no le permitieron dar su criterio e insistió en que también tiene testigos que lo respaldan.